¿Y cómo quieres que me ponga? Sentado, parado, ¿viste como vos querás? Mira, yo te voy a ser sincero Y va con la Laura, ¿y sabes por qué? ¿Por? ¿Querés otro motivo? Sí, dígame por qué, a ver Con la Laura Es el auto, es hipota Es la hija del dueño de todo lo que miras para ellos Y lo que ves a mí ¿Con qué por eso me ingresa? ¿Y cómo vas a creer que no, hija de mi alma? Si miras, tipo, a la patria que andas No es por nada, pero nosotros andamos tirados a la macota ¿Estás intimando de que yo ando, qué, cómo? Mira, dame mi alma Tomá, papá No, no, yo allí la llevo Allí la llevo, yo, ve ¡Metiche! Sí, yo la boto y la recojo a cuando quiera ¿No, doné palabra de botella? ¿La boto? No, te da valor Vaya Venía para abajo Y mira Vení pues, te vamos a encontrar Es por eso Yo no quiero, no quiero ser, no es que yo quiera ser dramático ni nada por el estilo, pero... Si me toca Mira, Juan Relájate, hija, que yo me estoy desgastando de encontrarte todo esto Oye, pues Yo no es que yo quiera ser dramática, dramático ni nada por el estilo Pero ese hombre Ahí está, mira Como le vio piso a esa bicha Por eso se ve... Pero es otra labora quizás Se vio pelada como que... ¡Ya! El palo guayabo Por eso El palo guayabo es su compañera Mira, Juan, me respeta, oiga Mira, me dejaste sin agua No, pero todavía hay un poquito Bueno Déjela ¿Ves? Siempre el más Pero bien No, pero ni este ha sido la más Juan, es que mira Ay, que, que, que Como quieren que me sienta loco Con lo que me está Si quieren, para ponerte vestir Si te pegaran una combinadita Mira hijo, aquí no se puede atar con... Ni siquiera... Ni cojones. Si no, uy. Si quieres se combina la sandalia. Mira, es muy bonito. Si quieres pegar una combinadita, ni siquiera un arito rojo. Y de este no me esté. Con vestida y de este no. Y de este no me esté. Que yo así me siento bien y ya. Y a nadie le interesa. Si, yo estoy muy consciente. Solo fallaste en una cosa. ¿En qué? Que no te hubiera puesto punteras y no te calcetas. Vámonos mejor. Miren. ¡Ay, qué rosa! Pero que lo vimos, lo vimos a Evelyn. Que iba con la hija del patrón. ¡Ay, no! ¡Oigan! ¡Tos! Y a total no quiero ver el patrón. Ay, con razón no he visto a Stuart entonces. Y ahora anda ocupado con otra. Y eso me gano por andar a mierda. Ay, con razón no me lo va a dar porque. Ay. Qué rosa, lo jugué a mi suerte. Y yo que me llamaba, de verdad. Pero igual, que le vaya bien. Más que esos otros dos me vienen hacia la vida imposible. De veras algo peor no me puede pasar hoy en este día. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, estimulación! Pero banao y amor. Porque yo quería experimentar mi toque, mi toque. Ya que tocamos este tema. ¿Fuemos perdido si o no? No. Soy feliz así. Usted no, usted no la vio. Chico, no va a andar bien. Pero yo tampoco. Un poquito el sombrero con este de ustedes. Gracias. Gracias. Que toque, que toque. Que tenemos aquí. Aquí es como una fata de pica pica. Que solo se lo regamos. Y el cliente que pasa las... Y nos vio como ha revolcado. Hasta el agua le tomé. Rico estaba. No. Como estaba, ¿qué tal? Si. Si. No hemos perdido el toque. Se quedó. Como si el inicio de nuevamente las andadas de nosotros fue. No me digan más, eh. No me digan más. No, no. Esta es la nueva. Ya vieja, porque yo me la inventé a tiempo, pero... Yo sé. Ya tiene. Esta en un mar de llanto. Mira. Si. Y cuando iban a ser los mendigos. Yo por medio. Pero eso le pasa a ella por andar confiando en ella. Este hombrecito. Si el caporal dijo que las vacas las iba a meter al chiquero. El va a decir que las vacas las iba a meter al filo. Donde meten comida. No. 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 Pero la espinita no la hemos perdido. No, no. El toquecito ahí está. Ahí está. Vamos a echarle un... un coche. Vamos. Vamos. Mi sombrero. Ah, este es lindo. Este me lo regaló una amiga. ¿Si? Mati ya. Y mi? Aquí anda. Y este también me lo ha regalado. Pero... Pero este no es 40, amigo. Vamos. Vamos. No, ahí ya no voy a buscar estar. O que sea feliz con esa mujer total. Perdí a la persona que amaba solo... Ay, porque me gustó a alguien. No, yo no puedo hacer nada. Ay. Bueno, vamos a tocar esperar hasta poderlo olvidar. Porque... A ver si se te va a hacer muy difícil. Ay. 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 Si Dios me permite. Algún día lo voy a ver. Y si. Es feliz. Pues igual. Me voy a alegrar. Ay. Si Dios me permite. Algún día lo voy a ver. Y si. Es feliz. Pues igual. Me voy a alegrar. Me voy a alegrar la casa. Sí. Es feliz. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le sucede? Con lo mismo de siempre. ¿Por qué? Con los espaldos. Otra vez con ese cuento. Ay, deja usted. ¿Y no la has buscado? Sí, yo creo que no lo piensas. Ay, deja pues la verdad. Pues yo sé que vos... Vos cometiste el error, ¿verdad deja con hacerle eso? Esa broma, digamos, con el primo. Pero no es para que él también se ausente de un solo y no regrese a pedirte una explicación. Eso está feo, mamá. Sí, está feo. ¿Y por qué? O sea, para que él... ¿Y no te ha buscado desde ese día del... No, ¿y cómo me va a buscar? Está ocupado. ¿Entonces ya lo has visto? No. O sea, me llamas y... ¿Por qué? No. ¿Cómo? Pero no, hija... Es que me preguntan cómo, no sé. Sí, pues sí. Ajá, yo te pregunto cómo no sabes. Que está bien. Si no lo has visto. ¿Se preocupa? Usted está aquí, acá con nosotros. Es verdad que sí, hija. Pues... Yo siento que... Fue un malentendido. Ya le dije. Pues se dejó llevar. Pero no es para que él también... Tome a pecho así y no te busque. Sí, eso sí. Porque yo siento que si él te quiere, te tiene que buscar, hija. Y a... Pedirte una explicación. Pero si hasta esta fecha no lo has hecho. ¿Enseña qué? No, ya no. No, ya no. Hasta... Hay que pensarlo primero. Pudo que me digas querido. ¿Por qué? Me contaron que lo vieron con otra muchacha. Y no, y no. Que no es la misma que yo con la gente. Claro. ¿Y con qué? Otra. Con una tal Laura. Qué hombre, madre. Ah, pues bien. Entonces... Anda buscando consuelo por tu amor. Ah, pues anda buscando con quién. Pero no lo culpo. Yo tuve la culpa. Pues sí, hija. Es cierto. Pero sí. Pero no es la solución para que él ande buscando... Exactamente. Consuelo con otras mujeres. Es cierto que vos fallaste, pero vos... No le... Digamos, no llegaron... Pues el muchacho le dijiste que estaba bonito. Y todo eso, pero... No era la solución eso. Ajá, era el primo. Pero la verdad, hija. Que si él te quiere, te va a buscar, hija. Y si no te busques, porque... Como dicen, nunca te quiso. Pues no te preocupes, hija. Pues ya sabes que... Ya ves que nosotros siempre estamos contigo. Bueno, ahora que ya es mi esposo, pues siempre vamos a estar contigo, hija. La verdad que déjelo. O sea, yo sé que si él la quiere, la va a buscar. Ajá, exactamente. Porque tienes que regresar a pedir una explicación. Fue una muerte, pues. Ajá. Así que no te preocupes, hija. Pues nosotros aquí vamos a estar apoyándola. En lo que usted quiera. Y la verdad es que no se deje caer así por un hombre. Si yo sé que si... No se deje... Mire. Lo iba a decir. No se deje que le digan palabras dulces, porque... Así que... Porque varios tienen que decir así, pero... Ajá. Si él te busca, pues hablar con él, aclararlo, hija. Y si él ya no te quiere, pues también tiene el valor de decírtelo. Exactamente. Porque la fuerza de una pareja no se va a estar, hija. Así que no te preocupes. Nosotros la apoyamos en todo momento. Exacto. Escuche las palabras de su madre. Sí, mi hijita. Yo ahí, pues, siempre voy a estar al pendiente, hija. Cualquier cosita. Así que también con Dargo. Y también con este caso. Sí. Es toda otra persona que le puede dar consejos. Sí. A seguir apoyando ahí. Cualquier cosita. Gracias, madre. Está serio, amor. Pues sí. Y la verdad que... Escucha las palabras que le da a su mamá, ¿no? Sí. Es porque, como te digo, si el amor es sincero, pues yo sé que va a llegar. Vamos a ir a buscar. No es así creerle a Rene y a Juan, la verdad. Y ellos le han venido a contar que vieron a... Y ellos le atinieron a decir. Sí, ellos me encontraron aquí. Por cierto, me estuvieron molestando y me botaron el agua. Me tomaron el agua, perdón. Miren, ¿qué? ¿Se acuerdan de aquella vez? ¡Qué abusivo! ¿Dónde Rene y Juan fueron grandes abusivos? ¿Ustedes le creen? Pues la verdad sí. Pues no, la verdad que no. No, porque yo entre Juan y Rene tienen planeado eso. Esto va a ser planeado, Olga. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ustedes no saben nada. Es que ellos son mentirosos. Ellos siempre se inventan unas que saber de dónde las sacan. Pero qué bárbaro. Es eso. Tienes razón. ¿Por qué lo solucionan? Para arriba y para abajo. ¿A quién le sacan? ¿Y usted les creo a decir? Sí, yo les creo. Ah, pues no. Y allí sí yo estoy dudando. Pues la mera verdad no sabes. No, yo no creo eso. No. Pero la verdad, hija, yo lo único que te digo es que ya te dije. O sea, ¿cómo va a creerle a ellos si ellos siempre han sido mentirosos? Ya te dije que si Estuardo te quiere, te va a buscar, hija. Te va a llegar a buscar y pues seguirlo esperando. 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 Esperando, porque si es amor del bueno, pues va a regresar. Y si es un amor pasajero, él se le va a olvidar. Exactamente. Pero yo sé que si te quiere, de verdad, te va a buscar, hija. Así que no andes poniendo cuidado. Pero no creo que, o sea, que Rene y Juan le estén dando esa... Es que es que es un hombre más atrevido. Más al verla ella así en defensa, como la... Ay, qué hombrecito. Si te vieron. Si aprovechan. Si te vieron ahí toda triste, entonces... Sí aprovecharon. Sí. Sacaron mentales. Es que sí aprovechan de todas las personas humildes que hay. Ay, Dios. Pero no, hija, yo no creo que Estuardo haya hecho eso. Que ande con otra mujer. Bueno. Se van esperando, hija. A ver qué pasa. A ver, espera, hija. Pero tampoco se va a querer sentar en una tienda de viejita. Exactamente. Y el hombrecito no llega, verdad? Pues sí. Así que... No, hija, siga esperando. Pues la verdad, yo sé que, como te digo, si es amor pasajero, va a regresar. Lo único, hija, que nosotros le queremos mucho y eso ya está. Vamos a estar ahí. Te lo aprechamos demasiado. Vamos, mi amor. Vamos. Pues vamos, hija. No vayas para ella. Hay que... Vaya, vayas para la casa. Y andar aquí solo. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, hija igual. Pues ahí cuida el niño. Cuida la familia. Qué mal vestida por cierto. Discúlpame, señorita. ¿Ve le pasa? ¿A usted que le pasa? Es decir, la verdad creo que no es problema, pero si lo ofende, pues mala suerte, yo creo que, pues la verdad la hizo cualquiera Mira, que ahorita no estoy de buen humor y para que venga una persona, no, ya, te veo, ¿qué hice yo? Mira, si quiere que le mienta, ay, qué bonita se mira, qué lujo el estuario, anda Mira señorita, yo no la conozco Que andan mal vestidas, por eso la llorona y chillando y todavía parece loquita contando rutas, ay, ay, no, Dios mío ¿Con qué cosa se toca una? Usted no la conozco y además yo no se nota la suerte Ni yo tampoco, pero por casualidad iba pasando, ay, qué quería que hiciera, así, peh Sería toda ahí Disculpe, pero ahí está esa raíz, ya casi, yo no la iba viendo, no tengo ojos atrás Y usted, ¿qué anda haciendo ahí? ¿Qué? ¿Ahora vacas? ¿Usted también o qué? Ah, no, duerme con la vaca Me disculpa, pero estos lugares son de mi familia, como yo sí tengo dinero y no estoy aquí nada más usurpando lugares que no son Ah, de veras Si tuviera dinero no te hubiera tan mal vestidita, así como anda, lo critica aún, mira ¿Quién viene a hablar? A ver, presteme esas pistas que andan ahí, aunque sea para guardar punche Pero al menos son adecuadas para el vestuario que andas, querida, porque andar con tenis y vestidos es más ridículo todavía Ay, Dios, creo que no ha salido de aquí, querida ¿Por qué? Sí, y yo no Porque en varios lugares que se puede hacer aquí Porque ahora a los montes se viene Ah, sí Ay, no, Dios Esta parece charambuca, mal amarrada Ay, no Pero ¿sabes qué? Yo no tengo por qué estar discutiendo con una persona súper bien Samburrita Hoy sí se nos espera para que te iremos Para ver Y yo no tengo por qué estar discutiendo con una persona súper bien Y yo no tengo por qué estar discutiendo con una persona súper bien Y yo no tengo por qué estar discutiendo con una persona súper bien